La verdad que es impensado, hace dos años cuando arrancábamos esto, pensarte de esta manera es impensado, pero la verdad es una alegría inmensa que le impugnimos a la gente. ¿Esto es merecimiento de todo lo que sufrieron para llegar hasta acá? Yo creo que sí, netamente, fuimos los mejores de la fase regular, el primer partido que perdimos fue la final de ida, y creo que después demostramos por qué terminamos primero, arriba de todo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.